A ese le pones aquí el botón Lo metí aquí Grande, pequeño, que vaya a ser Tiene que estar apretado Cuando usted está haciendo y no hace ojales Porque allá salió el botón Entonces aquí, entra aquí Baja esa peranca que tiene aquí Ahí tiene una palanca para el ojal Bueno Entonces aquí se gradúa Se pone en lo más flojo que sea Acá también Aquí ya busca el ojal Y lo pone donde está el numerito uno Empieza por la que empieza Si no le trabaja porque de pronto le acaba muy acá Entonces lo pone un poquito para el este Para que le empiece Y aquí también se pone en lojal Y acá atrás tiene que estar así Cumple tu meta de hablar inglés Y la decide preparado de nueva oportunidad Esta, esta Esta nunca se mueve Yo lo puse desde que lo hice y lo dejo ahí Aquí pues uno le mete la hebra Pero pues ahí le entra solo Este tiene que acordarse acá Si está acá no le trabaja El chalo se viene ya Y se mató ¿Lo vio? Sí